Hola, chicos. No veo a María, pero espero que ella también esté con nosotros. Aquí estoy, aquí estoy. Pues, para empezar, es una canción que, la verdad, no es de mi autoría, es una canción más bien de la autoría de Marcela Garza y de María León, y creo que también Joffrey, ¿verdad? Estuve involucrado. Yo la escuché, la canción, y me encantó, o sea, me encantó. A lo siguiente nivel, porque es una canción que te pone muy de buenas. Y yo creo que en estos momentos que hemos pasado por tantas cosas que de repente nos ponen tristes del corazón y todo, necesitamos música así que nos ponga arriba, que nos ponga contentos, que nos dé como esta vibra así de amor. Entonces se cuenta que la canción precisamente se llama Mudanza de Hormiga, porque es una canción que la trama o la historia es de cuando de repente te gusta muchísimo una persona y entonces agarras y te quedas a dormir un día a su casa y luego de repente se te quedan ahí accidentalmente los zapatos. Y luego al día siguiente vas otra vez y se te quedan los aretes y después vas y ya dejas la pijama por si te quedas otro día y vas y dejas el cepillo de dientes y como que poco a poquito de repente pues vas haciéndote un espacio, o sea, y vas tomando territorio. Es una canción muy divertida, sé que les va a gustar muchísimo. Y bueno, pues ya les cedo la palabra a mi queridísima María León, que pues es este, que es la compositora y a ver de dónde sacó ella la idea de hacer esa canción. Primero quiero decirles que me siento muy emocionada y a ti te lo digo también, de ser parte de este momento en el que unes tu voz a este proyecto que amamos con el corazón, porque para mí, más allá del suceso de la colaboración, que sí lo es, conocerte Glow y compartir contigo ha sido una de las cosas más bonitas que me han pasado. Y más con esta canción de Mudanza Bermuda, que sí, es una declaración de amor, una declaración de amor bonito, que una de las cosas más padres de compartir también contigo es este woman power, este apoyo entre amigas, donde de pronto entre las dos nos echamos porras para tomar la iniciativa de instalarnos en la casa de nuestras parejas, porque también es importante la iniciativa femenina, a veces estamos siempre esperando que el hombre sea el que tome como la primera palabra o el que nos invite o el que nos diga, pero también... Que quede el primer paso. Exactamente, dar este primer paso y apoyarnos entre amigas se me hace súper lindo. Y bueno, también dentro de la canción también hay mano trevi, porque justo hay unas cosas claves que se cambiaron autoralmente y ella también se convierte en esta cuarta autora de la canción de Mudanza Hormiga. No sonaría lo que suena sin su colaboración también a nivel autoral. Y justo inicialmente la canción habla de un par de anécdotas, de un par de mudanzas que se tocó hacer en la vida. O sea, pues sin querer, pero todo empezó con un cepillo de dientes y en lo que menos pensábamos ya estaba yo bien instalada en la casa del hombre, ¿verdad? ¿Qué pasa? Digo, no, es un accidente, son accidentes hermosos de la vida, pero lo más bonito de esta canción, y lo hablábamos Gloria y yo, es que parte de la necesidad absoluta de un enamoramiento por querer compartir tu vida con la otra persona y querer ser parte del mismo espacio, crear un nido juntos, ¿no? Y eso es lo más padre de esta canción, que sí, tiene esa picardía que lleva el nombre de Mudanza Hormiga, pero no deja de ser una canción de amor absoluto. Para mí, o sea, María dice cosas muy lindas y dice que es un honor y tal, pero igualmente, o sea, es recíproco, porque considero que María es una de las personas más talentosas del medio en México, o sea, es una artista completa, o sea, canta, baila, es hermosa, aparte de todo es compositora y es compositora de las buenas. Entonces, fíjate que yo la veía muchas veces y yo decía, no hombre, o sea, nomás que salga un rolonón que esta chava se merece, y de repente me toca accidentalmente, o sea, nomás como por metiche, me toca escuchar la canción de Mudanza Hormiga. Entonces, cuando yo la escuché, dije, ay, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, pero la escuché por medio de una de las coautoras, que es Marcela de la Garza, con quien yo también he compuesto muchas veces, y me dice, ay, pues le puedo decir a María, si quieres, para ver si te la dejamos para que tú la cantes, y yo dije, no, o sea, María se merece esta canción, pero entonces la otra dijo, bueno, y si la cantaran juntas, y yo dije, no sé, no sé qué va a decir María, y le dije, pues yo sí, me gustaría mucho cantar con ella esa canción, porque está linda, está, es un poquito lo que te decía, me identifiqué, o sea, y lo que dijo María es cierto, es a veces tomar ese paso, ese primer paso, no tiene que ser nada más del hombre, a veces uno lo puede ir tomando, y de repente hacer el mundo de ese hombre, o de esa persona que te gusta, este, más lindo, porque a la hora de que las mujeres le ponemos ese toque, de, ya sabes, de que de repente llegas y le pones las flores, a la mesa, la mesa que estaba pelona, o de repente le metes tu vestidito, tu sombrerito, la cosa se va poniendo más gotita y más bonita, este, y nada más es eso, ojalá que, que la gente se divierta, es una canción también para bailar, para desestresarnos, y para, y para, no sé, creo que, que es una canción que, probablemente cuando la gente la escuche, y después de escucharla, se casen, es una de esas canciones que luego pueden poner en las bodas, para cantarse enamorados. Se extraña tanto los escenarios, se extraña tanto cantar, que precisamente, y, y lo hablábamos ayer, Gloria y, y yo, con, con Elizabeth, otra chica, creo que la música y esta canción como tal, tiene la finalidad también de regresarnos un poco a la normalidad, de la conexión de la música, ha sido un año tan raro, y un raro, un año tan voraginoso, que de pronto, lo único normal, y real, que nos regresa a, a un encuentro con nosotros mismos, es la música, y esta canción, que te pone de buenas, que es, súper, eh, amorosa, y súper luminosa, creo que también tiene esa función, y es lo que creo que está impregnado hasta el hueso de esta canción, porque justo, nosotras a la hora de grabar en el estudio, sentíamos eso, decíamos, ay, ojalá que la gente la baile y se divierta, y que se la pase tan padre, como nosotros nos lo estamos pasando grabándola, queremos que, que la gente, se olvide de los problemas a la hora que escucha la música, y esto funcione, como, como una vitamina para el corazón y para el alma, dijeron que cantaras un pedacito, pero canta tú primero, si quieres una estrofa, yo canto la otra del coro, mira que tramposa, ¿empezó yo? ándale, empecé, empecé, y dice, y me muevo contigo, los queremos mucho, nos despedimos, de todo corazón, hoy, a partir de las ocho de la noche, ya va a estar el video, en mi canal de YouTube, y a partir de mañana, ya pueden escuchar Mudanza de Hormiga, en todas las plataformas digitales, y a partir de la noche. a partir de la noche, a partir de la noche, ¡Gracias!